Bueno, aquí tenemos la parte alta de la finca que es más pedregosa, más ideal para la viña. Son terrenos más, no son tan fondosos, o sea, es más pedregal y entonces le pega más a la viña. Aquí tenemos tres ríos de garnacha, lo que pasa es que ahora estamos en una época, claro, que está recién podada, entonces no hay ni hojas que se aprecie la diferencia de la viña. Son garnacha, merlot y tempranilla. Ya he comentado que en esta zona no me gusta, porque hay mucha humedad en los barrancos, no me gustan los tempranillos, siendo buenos, porque necesitan tratamientos contra la cenicilla, el oidio. Y por lo demás, pues es un poco testimonial la uva que se saca aquí, que son cuatro litros de vino, pero es por capricho, antes más en Tarazona, por ejemplo, era todo olivos y viña. Ahora ha desaparecido, uva ya no tenemos, igual no hay diez personas que tengan uva ya en Tarazona, o sea, esta es de los poquicos que quedan ya, ni diez personas tienen uva. Antirrentable, todo manual, aquí no entra un tractor, entonces es todo, es ruina, ruina económica, me refiero. Entonces aquí es por capricho y joven. Vamos a ver los pequeños gustales de aquí de la finca, que son todos ecológicos, no llevan ningún tratamiento. Por supuesto las manzanas, que aquí en España no las admiten las señoras que van a la compra, porque las ven con gusano. En Francia es al revés, una manzana sana no la quieren, porque necesitan ver el gusano, que es un testimonial de que es ecológica. Aquí las señoras de Española se asustan de ver una manzana con gusanos. Aquí es cero tratamientos con química, cero. Todo lo que hay aquí es lo que antes más se usaba, con la diferencia de que antes aportaban más restos orgánicos de... Tenías dos chanchos para matanza, tenía la gallina, los conejos, habrá... Pues esos residuos orgánicos, que son de fiemo, estiércol, de animales, pues como ya no tenemos animales, pues lo que se hace es aportarlo a base de cortes de corta césped y la hierba va creciendo y se aporta materia orgánica al terreno, materia orgánica. Las podas se trituran y así no desaparece nada, evitando el hacer fuegos al tope, cero fuego. ¡Gracias! Bueno, acaba de sacarnos Henry, no he comentado nada, pero ha sacado esos chopos del alto del cabezo, que esos chopos hacen de para rayos. Nunca crecen mucho porque siempre en las tormentas de verano los rayos los funden, esos chopos. Esos son para rayos naturales, los chopos que hay en el alto del cabezo, ¿vale? Ahora os presento una manzana. Este manzano me lo injertó recientemente fallecido un amigo mío, el Ángel del Sancio, que lo quiero mucho. Lo injertamos ese manzano y es la mejor manzana que existe. Esta es pequeñita, son de hotel. Esto es, como se dice aquí vulgarmente, se llama teta de monja. Esto es manzana de hotel, mejor sabor imposible. Por supuesto, ecológica. Aquí vemos el cerezo en plena caída de hoja. Es precioso porque recuerda los alledos de Moncayo, rojos. Esto será una preciosidad que no existe este verano en el Valle del Jerte. ¿Has enfocado esa manzana que se vea? Sí. El Valle del Jerte estará ahora como esto, una preciosidad. Aquí después vemos más humo, aprovechando el orillo. Y aquí vamos a ver un poquito los cerezos. Hay los olivos que se despecen. Si te pones aquí, Henry, mira, si te da la vuelta aquí... Bueno, aquí vemos una higuera que este año ha sido un año espléndido de higos. Otro año no hay. Es lo mismo que el olivo, como este que nos está... Este que está enfocando ahora Henry es manzanilla. La típica manzanilla verde para mesa. Entonces, es muy jovencito este manzanillo. Estamos esperando a ver si crece para probar alguna manzanilla. Aquí tenemos el típico de esta zona, que es el empeltre. Vemos como este año no hay apenas olivas, porque el empeltre... Mira que buitre, Henry, si lo enfocarás. Ya no lo sacas. Mira, aquí tenemos que es un olivo muy becero. Este año toca que no ha echado olivas ni pondré las mantas, porque no hay. El año pagado sí saque para casa aceite, pero este año no tiene olivas apenas. Son muy poquitas. Ese es el problema que tiene este olivo, que, hombre, regulándolo con alguna poda y tal, pues aún se puede conseguir dos años alguna acogida de olivas. Pero prácticamente es un año mucho y al año siguiente nada. Ese es el problema que tiene el becero. Ahora te voy a enseñar una varilla de olivas. Aquí, ya ves. Ya ves, este oliva más... Este es el cubo. Ven aquí. Allá no hemos enfocado y allá hay... Albertina, pero sí. Vamos, ya ves. A ver. Bueno, aquí tenemos un árbol, un olivo, porque esto no es un arbusto, es un árbol. Que este es el picudo. No es el picuar que no funciona en esta zona, porque el picuar le entra al verticilium y se seca rama por rama, se va secando y se muere al final. O lo tienes que cortar porque te aborreces de verlo sufrir. Ahí vemos el empeltre, vemos el tamaño de diferencia de este picudo con la mano, que es el doble que la de empeltre de Aragón. Este aguanta el picudo, no picuar, picudo, pues aguanta en esta zona, tampoco lo riego, esta huerta no ve el agua en todo el año y hay agua y está cero y no ve el agua. Y entonces le viene justo, porque si lo regara, pues el picudo, casi casi así, pero es bastante más resistente que el picuar. Y de hecho, los probamos, este es un olivo y pico, y ahí hay otro, hay tres amaticos, los puse de capricho, pero es una oliva que para mesa, esto es un capricho, ven esta. Tienes un kilo carne aquí, hombre, hay mucho hueso también, pero es muy bonita para mesa, para comerte en una celebración, sacas una oliva de esta, de picudo, y es, porque claro, aquí vemos el empeltre, que ya vemos la diferencia de oliva, en la mitad, pero este olivo es muy, de esta zona, hombre, son muy jovencicos, hay empeltres de 100, 200 años, que si están solos, igual te echan 5 sacos en un olivo, o sea, una barbaridad echan, estos no tienen mucho tiempo. Aquí tenemos, de la familia de los cervales, el azarollo, es un fruto que antes más había muchos orillos de esta zona, que ahora se ha dejado, porque es como una pereta pequeña, una perica pequeñita, entre manzana y pera, pero de este tamaño muy pequeña, que hay que comerla cuando se cae al suelo, ya casi podrida, ¿no? O sea, porque si no es muy zapatera y es malísima, pero podrida, es riquísima, antes hacían rastras para la guarda, para aliviar, porque esto con los hijos, metían en la mina, y se aliviar no había otra cosa para comer, hijos, azarollas, este azarollo, como he comentado antes, yo tenía mucha amistad con el reciente fallecido, el Ángel de Sancio, que lo quería igual que un padre, y nos fuimos con el monte, con el azarollo, que este pastor se acordaba, con un orillo por la de esa, que había visto, y después de 20 o 30 años que hacía que no iba para allá, pues dimos con él, y nos pusimos varios, pero el que agarró aquí en este orillo fue este, y está muy sano, desde que quité el riego por goteo, porque no le gusta el agua, hay plantas que no le gusta, y sobre todo el azarollo no le gusta, y este, por ejemplo, aquí vemos estas hojas, que puedes enfocar, esto es un membrillo de kilo, cada membrillo, esto es membrillo, antes más, igual que este, pues era, pues con esto y la miel, pues era lo único dulce que se podía comer, y turrones caseros, que se hacían con higos en casa, con cuatro almendras, y un poco de azúcar cuando se conseguía mezclarla con el membrillo, esos eran los dulces de, pero ahora están las cremas de cacao para los chicos, y como les vas a decir que coman carne de membrillo, ¿no? Y solo ya no, eso es de pobre, es de membrillo, mejor comerlo, que es más de cacao, para no hacer publicidad. Bueno, aquí tenemos la famosa Granada, y el río nos diría que esto se llama Granada, ¿eh? Y más al sur de Granada, ¿no? Bueno, aquí la vemos abriéndose, los granitos, es riquísima, hombre, te recomiendas no comerse la madera, los granitos, porque te puede hacer un tapón, igual tienes que, no puedes ir a, pero vamos, es masticándola y no comiéndote la madera, solo el caldico, es riquísima. ¡Gracias!